Todo esto surgió a partir de ver que en el edificio donde funcionaba antiguamente la Universidad del Centro, que fue la primera universidad en Río Cuarto, estaban, digamos, tirando abajo las viejas instalaciones y dentro de ellas había una serie de elementos que nos parecía que tenían un valor simbólico. Entre ellos, una baranda que había en la parte superior, en la parte de atrás, superior, en donde, entre otras cosas, se ubicaba la oficina del Centro de Estudiantes de Agronomía. Como yo había sido presidente del Centro de Estudiantes de Agronomía, me parecía una pena que esto, que esto que es parte de la historia de los estudios universitarios en Río Cuarto, se perdiera. Entonces, decidí adquirirla, se la doné a la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba y la Asociación de Ingenieros Agrónomos hizo una gestión ante la Universidad Nacional para ver si, como una suerte de justificativo, podía colocarse en algún lugar de la Universidad de Estarreja y a su vez poder hacer un homenaje a los precursores de los estudios universitarios en Río Cuarto. ¿Y la posibilidad en este acto de estar compartiendo parte de la historia de la facultad con las nuevas generaciones que se están formando en esta unidad académica? Eso es lo más hermoso porque yo siempre digo que no estamos donde estamos por casualidad. Estamos porque, yo siempre recuerdo así, cuando yo tenía tan solo 12 años, el año 1959, ya había ciudadanos de Río Cuarto que estaban pensando en mi futuro. En esa oportunidad, me permito recordar que el doctor Martorelli, entonces intendente municipal, con otros tres profesionales de Río Cuarto, el doctor Eulogio Ramallo, veterinario, la doctora Basigalupo, médica, y el doctor José Martorelli, viajaron a Córdoba para pedirle al entonces rector de la Universidad de Córdoba, Arturo Orgas, que hicieran una facultad de agronomía veterinaria en Río Cuarto dependiente de la Universidad de Córdoba. Bueno, eso no logró, no lograron ese objetivo, pero le dijo el doctor Orgas, ¿por qué no intentan crear una universidad en Río Cuarto? Volvieron, se pusieron en contacto con una serie de personalidades de Río Cuarto, entre ellas el profesor Tenaglia, ya estaba en el Instituto Superior de Ciencias, y crearon una universidad en el centro.